¡Aplausos! 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 ¡Aplausos y el Rincón del Roso, el Camino Coltador, Alcanzó Fisillo! ¡Aplausos! 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 El señor Carlos Luis Moreno, son llegados los dos señores, y el señor Carlos Montiño, y el señor Gonzalo Montiño, el señor Gonzalo Montiño, y el señor Gonzalo Montiño, y el señor Gonzalo Montiño, Son las tres, tres más, y dos por uno, juntos, vamos a ver a... ¡Primero! ¡Abra! ¡Primero! ¡Llegó uno! ¡Vive! ¡Primero!! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!